Por la novedad de que ya volví y ya no me interesa Me hacía decir que quiero estar en su bella Y como decir, vamos a ir nuestro orgullo a pedazos Por la novedad de que ya volví y ya no me interesa Y como decir, vamos a ir nuestro orgullo a pedazos Por la novedad de que ya volví y ya no me interesa Y como decir, vamos a ir nuestro orgullo a pedazos Me voy a colgar el campeón de soltera y salga los hijos Y como decir, vamos a ir nuestro orgullo a pedazos Y en la casa es lo mismo Y de esta gran amor se acabó el destino Se acabó el mande Por la novedad de que ya volví y ya no me interesa Y como decir, vamos a ir nuestro orgullo a pedazos Y arriba son Volando en la década de Roma Nunca ha sido mi muerte Y en este baño me llené 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 Yo voy en la década de Roma Y en este baño me llené 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 Sincero por la novedad ¡Fuerte! ¡Canta sueldo! ¡Fuerte! ¡Canta sueldo! ¡Y que no te quiero, chicos!